Hola gente, soy Pokéfanchi y en el día de hoy vamos a ir a un nuevo gimnasio, se supone, en Pokémon Escudo, Pokémon Shield. Vamos a ir directo, pero antes, o tal vez no, vamos a ver qué nos dice Tadeo God en el chat porque nos va a enviar a uno de los Pokémon claves en esta historia. Yo creo que todavía no porque debe estar haciendo una incursión, ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer es ver el mapa porque no tengo idea de qué tengo que hacer en este momento. Tengo que... Retírate al hotel. Ya está Tadeo, así que vamos a salir directamente. Hay perros ladrando de fondo. Es música de fondo, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué hice? Buscando. Esperate. ¿Cómo era esto? Con internet, perdón. Sí, los perros ya son parte de la familia de Pokifunty, ¿no? Conectamos al internet. Y ahora... ¿Qué hacemos ahora? Intercambio, ¿no? Sí, quiero cancelarla. Establecer código, ¿verdad? Le vamos a poner 14, 15... ¿Y ya está? 16... Y 17. 14, 15, 16 y 17. No, Tadeo. Claro, es más fácil con ese número, pero creo que no se puede. 14, 15, 16 y 17. ¿Qué? ¿Qué? Tienes que ir a intercambio y te va a decir que si quieres un intercambio normal, creo, o con código. Tienes que apretar abajo y ahí puedes poner el codiguito. 14, 15, 16 y 17. Yo casi no me acordaba del intercambio, chicos, sinceramente. Partimos del episodio recordando cómo se hacían estas cositas. ¿Qué más se puede ver acá? ¿Stickers? No sé. Ah, pero todavía está buscando. Pensé que ya estaba listo. Por mental nos vamos a dirigir a la ciudad, ¿no? Al hotel. Ahí estamos. Vamos a ver aquí afuera. Tadeo, si te está complicando algo, avísame, por favor. Voy a recibir stickers. Voy a poner el suelo de chante, ciudad penitera, bla, 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 bla. No lo encuentro nunca, es intercambio. Vale, mira. Sencilla. Vamos a ponerle a salir. No, momento. Cancelar. Divinas aquí, intercambio. Te van a salir dos opciones. Tienes que elegir la opción de abajo. Y luego, meter el código que te acabo de decir. 14, 15, 16 y 17. Eso es todo. Automáticamente se va a poner a buscar a alguien más que haya elegido ese código. Y voy a ser yo. Turu, turu, turu. Vamos a venir acá, a ver si encontramos algo en un momento. Vamos a entrar esto. Vamos. Ahí estamos. Es bueno, ¿no? ¿Con quién estoy cambiando? Con Leo. ¿Te llamas Leo? ¿Te llamas Leo? Vale, Leo. ¿Qué Pokémon quieres? ¿Al Lucario? Nada, mentira. O cualquier Pokémon te sirve. ¿Sí, en verdad, mi tentorón? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Parecía un juego plataformero. Incluso un poquito plano Smash. El que quieras. Vale. Un bebé. ¿Quieres un bebé? Ahí está mi bebé. Por un huevito. Mr. Toro. Un genio, ¿eh? Eso es verdad. Un grande. Mr. Toro, por cierto. Mira esta ricura. No sé si se ve en cámara, ¿eh? Me salió ayer. Una cosa de locos. Vamos, chicos. Intercambio. Adiós, Bonslay. Bienvenido, huevito. ¿Huevito de qué? Vamos a ver si en este episodio lo logran saber. Si termina eclosionando y ustedes se enteran de quién es. Oh. Si, vamos a esperar el otro episodio. Soy de agosto. Por eso me puse el... Ah, vale, vale. Curioso, ¿eh? No, no. No, no. No quiero intercambiar de nuevo. Soy imbécil, ¿eh? Soy bobo. Más fácil de pedir pokés por si buscas... Ah, sí. Porque me acuerdo que en esos tiempos no se podía. Vale, vamos a meter al Pokémon en la bolsa, ¿no? Espérate. Oh, eh... Datos. ¿Qué habilidad tiene este? Combustible no me cierra. Pero igual lo vamos a dejar. Aquí podemos sacar a Chetl, ¿no? Que ahora mismo me conviene más ir a pelear y después sacar el huevo. Vamos a ir. Al Hotel Budu. Que supongo que es este. No, no, no. No es este. El de al lado. No. No. Marni. La carta más cara del universo. Ah, una persona, perdón. Y se llama Roxy. Esto. ¿Cómo te llamabas tú? Si no se me ha ido la pinza, creo que recordar que es W. Chicos. La coña del nombre es porque apareció W. No me di ni cuenta cuando le puse el nombre. Así que... Pensemos que W significa Wilson, ¿vale? Me llamo Wilson. Dándolo de dura alternidad hasta las tantas, ¿eh? Bueno, no te vayas todavía. Quiero comprobar si me veo capaz de ganar el desafío o si necesito ponerme las pilas. ¿Qué quiere pelear? Guay, así me gusta, con ganas. Se sonrojó un poquito, ¿no? Roxy. Vamos. Enclogang. Corvist, Corvist. Deberíamos hacerle bastante daño con vuelo. El perro que está ladrando en el fondo, chicos, es parte de... Ah, me equivoqué. Ataque Furia. Es parte del encanto del stream, ¿no? O del video. Del episodio. Le hicimos bastante daño con Ataque Furia. Ataque Furia, ¿no? Pegamos bastante. Caraca tóxica. ¿No se envenena? Super eficaz. Picoteo. Eficotazo. Vamos. ¿Qué otro Pokémon tiene? Morpeco. Vamos a poner a nuestro amigo el Caracolas. Paso. Tiene que ver uno el stream y hablarle a un bot. Sí, sí, sí. Sí, se va a quitarla. ¿Parte de la música? No entendí. Ah, sí, es parte de la música de los perros. Sí, por supuesto. Voy del pasado. No, voy a pegarle fuerte. Tú te lo has buscado. Con este movimiento te va a quedar clarito. ¿Qué me va a quedar claro? Un pega fuerte. Vamos, Caracolas. No le pego nada. Es increíble. Vamos a ver si lo quemamos. Le está dando duro a mi Caracolas, ¿eh? Vamos, que pegamos rápido. Me va a destruir. No, amigo. Me hizo pupita. Increíble. El de Goz. Uno de mis Pokés favoritos de esta generación. Ciclón de hojas. Pero será más poderoso el huevo. Podríamos tirarle el huevo en la cabeza incluso, ¿eh? Estaría bien, ¿no? Deja de cambiar de forma. Que me tiene enfermo. Ciclón de hojas. Eh, un ciclón más y lo reviento, ¿no? Aguanta, el de Goz. Me va a ganar Marnie o Roxy. Vale, he tirado un bebé. Por favor, envenénalo. Pero, pero, ¿qué? Cobardía. Se pone más rápido. Le pega con ácido. Se enojó el bebé, ¿eh? No le pego nada, amigo, ¿eh? Azote. Por tirar de algo, ¿eh? No, hizo la guarrada de tirarme la superpoción ahora. Me hizo la guarrada de la poción, amigo. No puedo creerlo. Esperemos que no tenga nada en eléctrico. Si no, derisil y... El trabajo. Pero, ¿cómo pega tanto? ¿Qué nivel le está este? Bueno, bueno. Bueno, nivel, ¿eh? Ahora me saca un tipo de fantasma, por ejemplo, y me hace la técnica del... No, es que es más rápido, incluso. Se ve a Sinti y se hace la técnica del mismo destino. No, no tengo cómo ganarle, ¿eh? Increíble. Me gana Roxy. No, y me flinchea. Amigo, ¿qué es esto? ¿Es Sinti? ¿Quién es? Y me tiene... Me tiene podrido que se cambie de forma, ¿eh? Me encierto va del equipo, amigo. Y encima ahora se ríe de mí, ¿cierto? Literalmente no tengo ningún Poké que le haga counter, ¿eh? ¿Puedo huir? ¿Puedo huir? ¿Quiero huir? No, no quiero seguir luchando. Increíble. Increíble. Chicos, vamos a tener que ir al área silvestre. Vamos a tener que ir al área silvestre. Nos reventaron, ¿eh? De una forma bastante... Penosa. Hemos empezado muy mal este episodio. Creo que es nuestra primera derrota, incluso. Creería yo que es nuestra primera derrota. Vamos. Vamos a ir un poquito... A levelear. No, no, no voy a ir a descansar nada. Se me están reventando ahí, amigo. ¿Qué pasa? ¿Qué es descansar? ¿Qué estás hablando? Chicos, es una cosa increíble los perros, ¿eh? Me tienen enfermo. ¿Dónde está aquí? ¿Está fue? Necesita al huevo poderoso. Puede ser. Puede ser que sí, ¿eh? Es que encima el problema es que llevo un ave, dos de agua. Ese Morpicon me revienta con Impact Trueno. Ni siquiera he querido tirar Impact Trueno cuando saqué al Drizzle. Complejo. El problema es que tampoco voy a subir mucho nivel acá. No pensé que me iba a quedar corto nivel ahí, sinceramente. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir donde evitamos pelear. Que es acá, ¿no? Vamos a bajar de aquí. Hacia el... gimnasio. Es probable que se queme el huevo, ¿no? ¿Qué puse? ¿Curar? No, 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 no. El huevo mágico. ¿Cómo me anda haciendo? ¿Me ves? ¿What? Vale, aquí es que vamos a varias peleas. Vamos a hacerlas ahora, ¿eh? Los Noivet. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Repelé contigo. Qué bien ahí, ¿eh? La esquiva guía. ¿Hola? ¿No querés pelear? ¿No querés pelear? No voy a comentar eso, ¿eh? No voy a comentar eso, ¿eh? No voy a comentar esas fortalezas y esas guarradas, por favor. Mati, la veo tiene 13 años. O 12 años. Nada más diré. Vale, creo que lo reviento, ¿eh? Poder pasado. Ya está pasando. ¿Qué pasa? Vale. Reventadinho. No, pero no quiero... No quiero pelear con él. No quiero pelear con él. Por favor. No quiero pelear con él. Vamos a tirarle una poción, porque la verdad es que me toca un poquito la moral. Es tan bajo de vida con este. La super exposición la guardamos para el gimnasio en caso de... ¿Para amigo? ¿Quiere pelear? Yo también. Necesito ni subir la nivela a mi poquete. Usted va a ser mi entrenador, ¿vale? ¿Terminamos, por favor? Drillbur. Vale. Picoteo. Drillbur es tipo tierra, por casualidad. Quiero rápido. No lo sé yo, ¿eh? Tierra cero. ¿A fila agarras? Sí, pero no sirve de nada en la fila agarra aquí, ¿no? Sí, te reviento. Para que te guste, ¿no? ¿A quién? ¿A Onix? Ah, debió haber cambiado. Vamos a tirar a nuestro amigo el Dreadnought. El Chetal. El Chetal. Arrancha. No debería hacerme mucho daño, ¿no? Pues no debería, pero lo hizo. De verdad. Ah, le pongo golpe bajo, soy destúpido. Me va a pegar un montón también. Hidropulso y para tu casa. Es que raro como tira el Hidropulso, amigo. Como si tirara una bola de nieve. No tiene sentido. Vale, sube de nivel Toxel, Calcul, Chetal. Ah, no, no. Toxel, Calcul y Cogesquaya. Ah, vamos a tener que usar un Rey de Vivier. Es que quiero repartir lo máximo en niveles, ¿eh? No me sirve Chetal muerto si le quiero subir de nivel. Vamos a usar un Super Poción en... No. Lo que vamos a hacer es tirar primero a... A Drizzly y ya está. ¿Cuál habilidad tiene? Tiene combustión. Si me preguntas ahora mismo que hace combustión, no me acuerdo. Así que lo preguntas por... Ah, le di al Stunfis. Así que lo preguntas por la idea para... Para hacer que mi huevito salga antes, pero no. Hay otro Pokémon aquí. Binnacle. Crowban. Vale, podemos priorizar con Crowban, ¿no? Sí. Drizzly ya es Pokémon tipo agua silvestre. O solo agua. Aún. Para que es Toxica. No me envenenes, ¿eh? Ah, bueno, más. Vale. Ok... O sea... La gama de aquí... estas pantallas de carga, que piensan ustedes, son largas, son cortas, igual demoran su tiempo pero tampoco son tan largas, hola caballero, me va a llevar preso, a mí, por qué, yo no he hecho nada necesitan, no, 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 tranqui, no, no, no quiero hacer un shiny, no te preocupes, de hecho tengo todos los shiny posibles, hasta la séptima gen, de acá no tengo ningún shiny, pero no, no te preocupes, tadeo, relax, hey, pero el self shiny es legal, no recuerdo si era legal, creo que será ahora, bueno, será ahora ya es legal, porque salió acá, tadeo ahí tirándome el baitecito, eh, nos baiteó bastante bien, eh, vale, sudobudo, si, un troleito, eh, un troleling, era de chill, si, de pana, eh, jejeje, una maroma, corre, esto es una maroma, que grande, te va a ayudar, vale, vale, estos dos esencia de wether, me vienen de perlas de bender, me gusta el nivel 26, además, me ayuda a liberar el resto del equipo, No sé si mejorar el nivel De mis Pokémon Me va a ayudar a vencer a Roxy Porque creo que sigo quedando bajo nivel O sea, bajo potencia En cuanto a Tipu Y el impulso Es que me sigue pareciendo extraño Como lo tira Bloqueo No me jodas Me bloqueo en Whatsapp Increible Bloqueísimo en Whatsapp Terrible Yo cuando peleé con Roxy Ya tenía mi intelión Con disparos enteros Mataba a todos De seguro te quedaste leveleando En el área silvestre Es que Justamente no quería levelear mucho En el área silvestre Para no estar muy roto el nivel Pero aquí Me pasó lo contrario Estoy muy bajo nivel Por cierto chicos Cuéntenme ¿Qué esperan para Pokémon Scarlet and Violet? Disparos certeros Es que ese ataque es una Una locura Pega demasiado fuerte Yo solo espero Buenas historias Buenas mapas Y que vengan Pokémon hermosos Yo creo que En cuanto a calidad De diseños A gusto personal Creo que este es El mejor Pokémon En cuanto a calidad de dibujos Diseño Etcétera Me gustan mucho Lo dicen Me refiero a este Espada y Escudo Pero en cuanto a trama Historia Y trabajo detrás Creo que Yo sigo diciendo Que Pokémon Espada y Escudo Es el peor juego de la historia De Pokémon Tengo mis motivos Que los voy a dar Cuando te viene la serie Y cuando haga como El típico Mi opinión Y reseña De Pokémon Espada y Escudo Pero para mí Es el peor Pokémon de la historia Que se pueda pasar la historia Con tus amigos Que sea estable Como una relación De pareja ¿No? Algo así Estable como Que no se caigan En los FPS Y todo eso Waifu Ya sabemos Que no hay Si hay waifu De hecho La rival es waifu La rival es waifu Si vencí Perfecto Porque cuando hablamos De No sé Tendría que preguntárselo A él ¿No? Koffing Que no me sirve Para liar aquí Mi ¿Cómo se llama? Mi Toxel ¿Será capaz De Vencer a los Noctur Como flete estático? Creo que lo No Está la líder Del Team Star Está Una de las rivales Está Aquí como que te enseñan A tapar Pokémon Y esas cosas Más de una Reflejo Los cojones Los fletes No le hacen nada Amigo Vamos a tirarla Entradero Y ya está Vamos Vamos para Google ¿Cómo? Por ejemplo No entendí Paranormal Ojo El Noctur Con paranormal Poder pasado Ay no Tenía que ser Ante aéreo Soy pelotudo Era ante aéreo Golpe crítico Le pega nada Ante aéreo Tampoco le pega mucho Pero que pasa Que nivel tengo Los Pokémon No me va a pegar Tampoco Carko Chiddle Toxel Todo subiendo nivel Vamos Tenemos Dreadnought Esto me puede servir Para aguantar Un poquito más tanque Para saber Qué equipos tendrán Sí Claro que sí ¿Qué ataque aprende? ¿Ataque? ¿Aprende salgo? Toma roca Me resire Lo podemos Hasta flinchar Con eso Ahora mismo Pistola de agua Me sirve Menos 6 Vale Voy a intentarlo Voy a intentarlo Ahora Va a seguir Estando difícil Seriamente Y rariete Sí Pero Dreadnought No lo voy a llevar Tenemos que curar Sí Pero Lo más probable Es que dejemos Luego A Dreadnought Porque ya lleva Inteleón Entonces no quiero Llegar Dos Pokémon Tipo agua Chicos Por cierto Me tengo que armar Un equipo Competitivo Entre comillas Para vencer Al tipo De LATAM Great Service Que nos tiene ahí Epa Ya nació Tenemos a Dreadnought Imaginaba como hubiese estado saldando yo En este momento Se sale Chain Vamos Tenemos a Dreadnought Este va a ser clave Va a ser clave Finalmente Dragapul Vale Vamos a probar Yo creo que vamos a partir Por Dreadnought Sí Muchas gracias Tadeo Un grande Tadeo Vamos a empezar Por Dragapul Estoy empezando Otro botón Que no es Ahí está Pokémon Partimos por No Dragapul ¿Qué estoy hablando? Por Dreadnought Con un tumba A rocas A ver si le bajamos Velocidad Nomás porque no querías Un Ray LX Está de 8 Un Ray LX Amigo Si peleemos Roxy De nuevo Los de arriba Están ahí Como amenazando Si le gana Roxy Te reventamos Un poquito Así Crogan Ah me lo cambia Qué manierita Vale Hay que reventarle entonces ¿No? Eh Pero aprovechemos No No Debía haber afilado Garra Antes de Haber aprovechado Que no me iba Hacer mucho daño Haber busteado El ataque La jodí El Chikrobo No era tipo agua Es tipo veneno Lucha ¿No? O solo lucha Y Toxic Creo que Veneno Lucha No lo sé Un marrucaso Mucho veneno Vale Un ataque más Y lo reventamos Pero no sé Si soy más veloz Que él Ahora mismo Así que Nos vamos a subir El pes Al máximo Bueno Acá es al máximo Y ahora Vamos a pegarle Un Tumarro Podríamos Tirar Un Protección Va a tener prioridad Por eso Va a ser más rápido Bueno Si éramos más rápido No Este Vale No le había apuntado Bueno Ahora Destrozamos A Roxy El 28 Scry Bueno Era más fácil De lo que creíamos Si el morpeco Era la piedra En el zapato Para tu casa Para tu casa ¿No? No Un ataque más Claro Por ser plástico ¿Te curas toda? Sí Picoteo Para tu casa Para tu casa Para tu casa Quirosa Quirosa Bueno Ahí está Picoteo Y para su casita Vamos Gente Chao Roxy En fin Me voy al sobre Que mañana quiero estar a tope Y tú deberías hacer lo mismo No, el amor Peco Peco A la mañana siguiente Buenas Wilson Y tu amiguito Le ha faltado tiempo Para Pirarse A continuar El desafío De los gimnasios Me ha dicho Que la tarjeta De Navarro Le ha ayudado A elaborar Su táctica O algo así Yo tengo un montón Así que toma una Navarro El de tipo Fuego Y ya que estamos Toma esto también Por el combate de ayer Antiquemar Vale Navarro lo vamos a tener Más o menos fácil Creo yo Qué linda es la Barbie Acá mismo Acá mismo Está la medalla Pistón Yo pensé Que esta Era la otra Medalla Paul No me toqué Los cojones Yo ya me disto Que no me diga Fuego Es enaburo Hace honor A su fama Ha sido Un combate Al rojo Vigo Hasta mis Pokémon Más fuertes Han sudado La gota gorda Pero tranquilo Que siendo tú Seguro que ganas Vamos por la pista Pistón Vamos a enfrentarnos A ¿Cómo se llama Este tipo Ah ¿Cómo se llama El autito Este No Ryan McQueen Sino el otro Que es como Una camioneta vieja Se me fue Completamente El 14 de los blancos Es un crack Vamos Mate 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 Vamos con mate Aquí ¿Cómo era esta Prueba? La misión Del gimnasio Pokémon De tipo Fuego Es la siguiente Ganar el mayor Número de puntos Posible Atrapando Pokémon Se necesitan 5 puntos Para completarlo Por cada Pokémon De la hierba Alta Que debilites Ganarás Un punto Por cada Captura Obtendrás Dos puntos Y no estarás Solo Ya equilibrarás Tus combates Junto a otros Entrenadores Trata de prever Sus movimientos Al sopesar Tus opciones Para ganar puntos Preparado Listo ¿Qué Pokémon hay aquí? Hola Vale Este me parece Me parece bueno Atraparlo Aunque Podría Vencerlo También Bueno Vamos a Tratar de Atraparlo Intentemos Atraparlo Me tira Sorpresa No me hace Nada Mordisco Le tira Y me tira Slipe ¿Qué pasó? ¿Me pegó El Salandit? Espérate ¿Me está tirando La guarra El Salandit De pegarme A mí? Increíble Un punto Un Pokémon Este es un Leap Pick No me interesa Taparlo Encima estoy Quemado Amigo Aquí Podríamos Taparlo Para hacerlo Más rápido También Vamos Se me escapa Un Fortunio Me pega mucho No sé Me reventa Vale Vale Tres puntos Tres puntos ¿No? ¿O dos? No sé ¿Qué me hará? Lo que sea Lo que sea Lo que sea Lo que sea Vamos Vamos a intentar Taparlo No, mentira Lo vamos a reventar Me flinché Paso casa Paso casa Si, el compañero Me está perjulgando Me siento Me siento bastante Perjudicado Ahora mismo Bullpips No sale ninguno Más aquí Bueno Lo reventamos Vamos con Dressily Y ya está Y ya está Con golpe de ajo También puede ser No Hidro pulso Tenemos stats A favor De un tiro Perfecto Vamos a pelear Contra Matei El líder Del equipo Pistón De la copa Pistón Enhorabuena Por completar La misión Menuda exhibición Qué arte Qué poderío Así se lanzan Un pokeball Ahora te esperan A Boru El líder Del equipo De tipo fuego De gimnasio De tipo fuego Te arriesgarás A abrazarte Ahora salme Así Solito Uy Me pasó Para el lado De esto Y no lo vi Super Potion Dreadnought Y vamos A Pokémon Vamos a llegar A Dreadnought De primera De buenas A primeras Tauru 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 Uy Con gafas Y todo Bien Farcherito Para salte Con tu Comunidad Ahora Ahoru ¿Todo bien? ¿Vas trotando? ¿Qué le pasa? Vamos Mucha épica Quiero destrozarlo Bienvenido Como bien sabes Soy Naboro El líder De gimnasio De tipo fuego Para llegar Ante mí Te has quitado De medio A Percy Especialista De tipo planta Y a Kathy En tipo agua Bravo Todos los entrenadores De Pokémon Se preparan A conciencia Para vencer Eso quiere decir Que no puedes confiar Solo en el esfuerzo Para destacar La clave Radica En demostrar Tu habilidad En los momentos Cruciales El combate Está pensando Cucarachos Qué buena música Es El No voy a hacer mucho No voy a hacer mucho Con ataque rápido Toma rocas Es bastante De nuevo Y para afuera Ninthels Muy facilito Este capítulo o episodio se puede llamar Algo así como Roxy nos destruye Pero destruimos a Nabori Arcanine Vamos a seguir con esto Intimidación Fuego Fatuo Me quita hasta que Despego la mitad de lo que le pegaría No me gusta Nabori ZZ si la verdad Tumba rota hasta la muerte Agilidad sube la velocidad Que no me va a hacer mucho más Eh Me flinchó Bien Tumba roca Y ahora lo más probable es que nos venza Así que vamos a cambiar a Indelion Perdón A Trixil, perdón O al Karkul Karkul también podría estar bien No se puede quemar Tipo fuego Con tipo roca Sube sube la velocidad Pero creo que ya está abajo Que no se puede quemar O al pasado O al pasado Un mordisco pega bastante Si Perfecto Karkul Karkul creo que a ti te voy a dar protagonismo Vamos a esta vez Prende la llama e ilumina la victoria Ojito Senti Scorch Maximalito Si Sabía que te ibas a hacer gigante Yo también Oh Ese es Gigamax O Dinamax Creo que es Gigamax No Vamos a ganarle El Caracolas Versus El Mil Pies ¿Quién ganará este combate? Vamos a ver Ansexecta Como que no mucho Como que no me va a pegar mucho Me bajó el ataque especial Maximalito Pedazo de roca en la cabeza ¿Cómo se consigue el mod? Yo también quiero hablar de waifus Es que Tadeo El mod lo tiene por chico Porque está hace mucho tiempo Aquí en el canal Porque lo conozco afuera Por eso le doy el mod No es como que hayan criterios Para O sea No hayan Formas de Conseguir ese mod Uno más Uno más Y lo hacemos Pero él también nos puede vencer ¿Eh? Maximalito Perfecto No nos vence Le ganamos Le ganamos Si no flinchamos Le ganamos Grande Grande Todavía Muy bien Muy bien Increíble Lo hemos logrado Tercera medalla Ya Todos suben De nivel Esperate ¿Qué medalla Tiene Dripi Ya? ¿29? No Lo vi mal Se ve Lo lamento Un buen entrenador Con unos Pokémon Igual de buenos No me extraña Que hayáis Ganado ¿Quién te iba a decir Que vencerías Con la fama Que tengo De ser el primer obstáculo Real del desafío De las gimnasias Tu talento Ha superado Con creencias A mis numerosos Años De experiencia Pero que también Me quedan lecciones Por aprender De lo que no hay duda Es que Tus Pokémon Y tú Os convertiréis En un equipo De lo mejorcito Me alegro De haber podido Luchar Contra Hoy Contra Ustedes Hoy Contra Vosotros O sea No sé Qué decir Tendré Que darte La medalla Fuego Como prueba Tendré Que darte Es como Que no Te la quiero Dar Pero Es lo que Me queda ¿No? Una Whitefoot Para ti WTF Ahora podrás Setupar Pokémon De hasta Nivel 35 Gracias Al fenómeno Diramax Nuestros combates Pokémon Se han convertido En algo propio De la cultura De Galar Y el papel De los enteradores Jóvenes Es tomar el relevo Y mantener La tradición No solo es cuestión De protegerla También hay que Refinarla Y perfeccionarla Con el apoyo De los adultos Vale Wilson Sabía que Con Dreadnought A tu lado No tendrías Ningún problema Y aún así Estaba con el corazón En un puño A ti también Se te puede Considerar Un aspirante Consumado Wilson Ya cuentas Con la medalla Planta La medalla Agua Y la medalla Fuego Soberbio Para Conmemorarlo Toma esta MT Y acepta También Este uniforme Con el mismo diseño Que lleva Naboru Vale Este talento Te capacita Para desafiar A los líderes De gimnasios Que te aguardan En Ciudad de Artejo Y más allá Adelante Vuelve a adentrarte En el área silvestre Y pon rumbo A Ciudad de Artejo Con nuestras flamantes medallas No nos van a tocar Ni un pelo Los Pokémon Superfuertes Del área silvestre ¿A que no? Pues Vamos allá Vale chicos Momento de dejar aquí El episodio Ha sido un episodio Más extenso De lo que yo pensé Que iba a ser ¿Por qué? Porque no esperaba Que Roxy nos reventara Hemos tenido un huevito Que nos ha regalado Nuestro amigo Tadeo Y ha salido Y es un Drippy Que nos va a acompañar En esta aventura Y finalmente Hemos destrozado A Roxy Y destrozado A Naboru Así que Bastante Bastante Bien Este episodio Chicos Ya saben Que estamos Jugando Este jueguito Todos los domingos En directo Y Se transforman En episodios Para la semana Día martes Y día jueves Así que Ya saben Todos los martes Y jueves A las 2 de la tarde Horario chileno Pueden tener Estos episodios Nada más chicos Soy Pokifanchi Y nos vemos En el siguiente episodio Chao Chao